¿Qué es la primera ministra de la Gran Bretaña? Son muchos, como los que pasan muchos países de Europa. ¿Cómo va a gobernar Liz Truss? Un juez aprueba la petición de Donald Trump para revisión de evidencias de Mar-a-Lago. Es un gran éxito de Trump dentro de este proceso. ¿Cómo se van a revisar esas evidencias, las que supuestamente encontró el FBI en Mar-a-Lago? Emergencia en California por problemas de electricidad. Señores, las sequías de California han traído problemas de electricidad que están llevando a California a una verdadera crisis, a una emergencia. Bueno, y seguimos con el tema de un senador de la República que sale a las calles de Cartagena en carro oficial, con chofer oficial, a conseguir prostitutas para llevárselas para un hotel, para el Hotel Caribe. Y entonces allá en el Hotel Caribe arma semejante escándalo porque no le querían dejar entrar la señorita que lo acompañaba, que parecía ser menor de edad. Ahora dice que se arrepiente y que pide perdón, pero no ha pedido perdón por el desafuero de andar buscando prostitutas en las calles de Cartagena con carro oficial. Dios mío, ¿en qué estamos? El trino de Gustavo Petro sobre Chile. Hablaremos con el doctor Omar Bule Escobar. El señor Petro se tomó la libertad de criticar una decisión libre del pueblo chileno, que es un pueblo amigo de Colombia. Habrá que recordarlo. En septiembre y octubre aumentarán las lluvias, dice el IDEAM. Ya desde el mes de septiembre estamos en 6, teóricamente el 15 empezaría el invierno, pero hay zonas, lugares del país azotados por el invierno y lo que viene va a ser peor. Rusia. Rusia dice que sí, que da gas. Con mucho gusto. Si le levantan las sanciones que le ha impuesto la Unión Europea. Gas contra sanciones. ¿Qué hará Europa? Escasez de medicamentos en Colombia. Denuncian las EPS. Hay 700 medicamentos difíciles de conseguir en Colombia. La ordina 10 de Benedetti, con quienes lo critican. Unas declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, que no daría un borracho en una cantina. El señor Benedetti debe respetar y debe cuidar su lenguaje. Es embajador de nuestro país, ante otro país que no nos gusta, no importa. Pero tiene cargo de embajador y no puede salir con estas ordinerieses. Los vapeadores. Es decir, los cigarrillos electrónicos traen problemas de salud. Teóricamente, los cigarrillos electrónicos están hechos para que la gente no afecte su salud. Con el tabaco, que es una de las causas del cáncer, según nos decía un especialista en días pasados. Los vapeadores traen también serios problemas de salud. Solución, no fumar. El problema de la inflación ante el salario mínimo. Como tuvimos una inflación muy fuerte, en el mes de agosto, que llegó al 10.84% en agosto, la inflación. En ese mes, la inflación fue del 1.02. A ese ritmo, estaríamos en el 12% año a año. La inflación. Gran problema de Colombia, como de otros países, incluidos los Estados Unidos. Sigue debate sobre las declaraciones de la ministra de Minas pidiendo el decrecimiento. No hay derecho. No hay derecho. La ministra de Minas debiera meditar mejor sus cosas o alguien le debiera decir. Que el decrecimiento, además, no sirve para nada. Porque lo que trae es más pobreza, mayores dificultades, menos posibilidades de negocios internacionales para el país. Entonces, el decrecimiento en cualquier parte es una mala noticia. La ministra de Minas. ¡Ay, por Dios! Ucrania dice que destruyó el cuartel general que tenían los rusos en Zaporilla. Dios mío, cuidado que están jugando con algo que es mucho peor que la candela. Atacan embajada rusa en Kabul. Dos muertos de la embajada. Veinticinco personas. Entre dependientes, contratistas, gente que se encontraba al pie de la embajada rusa en Kabul. Ocho migrantes muertos en el río Grande. La gente prefiere arriesgar la vida a quedarse en los países centroamericanos y especialmente en los países gobernados por la izquierda. Terrible. Ocho migrantes mueren en el río Grande. Les hablamos en estos días de la alerta de calor en los Estados Unidos. Hay 50 millones de personas amenazadas por esta ola de calor que es particularmente seria en California, como se los decíamos. Pero también hay alerta por millones. El tiempo, bien caprichoso en ese inmenso país. Hay alerta para 75 millones de personas en los Estados Unidos por efecto de las inundaciones que vendrán. Terremoto en China. Deja por lo menos 7 muertos. Y 74 ciudades de China han cerrado por coronavirus desde agosto. Cierre total, 74 ciudades. El coronavirus no se ha ido. Y está ensañado con China, el país donde tuvo su origen. Otros tres macabros asesinatos en Bogotá. Se dice que esto se debe al microtráfico. Aparecieron restos de seres humanos en 12 bolsas. Dios mío. Lo que es el microtráfico. Lo que es este tráfico terrible de cosas tan dañinas para la salud. Y tan dañinas para quienes están metidos en el negocio mismo. Qué horror. Tres macabros asesinatos adicionales. Los envuelven en bolsas plásticas y los tiran en cualquier sitio. A la basura. Terror en un bingo en Paes. Llegaron unos bandidos disparando en un tranquilo, sencillo, para nada peligroso juego de bingo. Por Dios. ¿En qué estamos? 600 casos confirmados de viruela del mono en Colombia. 600 casos. Las vacunas, la viruela del mono, por Dios, tengan cuidado. Hasta ahora se ha dicho, eso no se ha desmentido, que hay una población particularmente sensible a esta terrible enfermedad que es la población homosexual con homosexuales que tienen varias parejas. Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.